Yo estuve viendo tus videos de cómo hacerlo, solo que lo haces en PC y yo uso celular Me manda la imagen de cómo le quedó Lo intenté hacer en celular más o menos, así quedó En la parte de arriba de la capucha se ve borrado aquí Ah no, ¿por qué? Esa la importé antes de terminarlo Pero pues, quisiera que me hicieras uno bien chido, crack Ja, está bien, a ver cómo me queda a mí, ja, ja Mmm, así le quedó el dibujo a nuestro compañero ¿Cómo nos quedará a nosotros, eh? Lo averiguaremos Nuestras imágenes de referencia son estas De una aplicación para hacer renders en Android Y este dibujo que hizo Así que bueno, vamos a intentarlo Aunque, bueno, para haberlo hecho en Android le quedó bastante bien Pero bueno, vamos a intentarlo nosotros Vemos que tiene como un suéter, aparentemente Aquí tiene un borrón, ja, ja Tiene pantalones rotos Un gorrito como es de dinosaurio Vamos a tener que hacer dientes Mangas largas Tiene una espada Ojos azules Cabello corto Marrón Y un cuellito Mmm, bueno Sudadera azul Vamos a ver Vamos a ver qué podemos hacer Intentaremos Mejorar un poco el dibujo que él hizo Es la idea que tengo Así que vamos a ver Qué onda con esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!